La revolución mexicana Esa lucha que a nadie le importa pero sin dudas definió el rumbo de nuestro país Un movimiento armado que si lo analizamos tantito nos recordará más de lo que creemos al México de hoy Muchos creen que nada más se trató de un pleito donde este chaparrito bigotón le quitó el poder a este otro chaparrito bigotón y canoso Pero existió todo un trasfondo donde caudillos lucharon, campesinos lucharon, políticos lucharon y todos acabaron muertos Bien muertos Piensen en la revolución como juego de tronos a la mexicana Una era salvaje donde todos luchaban por conquistar la silla presidencial y vivir para contarlo La historia resumida es así En aquel tiempo Porfirio Díaz había sido presidente como por mil años Y aunque trajo avances tecnológicos y una bonanza económica, todos estaban hartos de él porque era un genocida y loco Entonces Francisco y Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata se levantaron en armas y lo exiliaron a Francia O algo así Todos gritaban ¡Hurra! Menos Villa y Zapata que esperaban que Madero les diera lo que les había prometido Tierra, libertad y una plaza a las Américas para que los pobres pensaran que eran ricos Como vieron que no cumplía se enojaron con él y luego un tal Victoriano Huerta lo traicionó y lo asesinó brutalmente junto con su vicepresidente José María Pino Suárez Quien décadas después reencarnaría en forma de una estación del metro Huerta quería ser como Porfirio Díaz pero le faltaba suaj Así que Venustiano Carranza se le puso al brinco Se alió con Villa y con Zapata para derrocarlo y les prometió que esta vez sí les daría su tierra, su libertad y quizás un Sanborns Huerta fue vencido Luego murió Como Carranza quería ser presidente tuvo que luchar contra villistas y zapatistas para controlar el país A pesar de que ni Villa ni Zapata querían ser presidentes Ellos solo querían tierra, libertad, un Sanborns y quizás que los bloggers les dedicaran videos Después Carranza mató a Zapata y ¡pum! nacieron las camisetas con su cara Pancho Villa optó por retirarse a su rancho y no saber más del pleito Finalmente Carranza redactó una nueva constitución donde decía que él era el presidente Y todos vivieron felices para siempre Pero no, en realidad Porque Álvaro Obregón le dijo a Carranza ¡Ey! yo voy a ser presidente después que tú Y Carranza le contestó ¡No! Entonces Obregón mató a Carranza y fue presidente Impulsó la cultura, las artes, creó la UNAM y encomendó a asesinar a Villa Quien estaba muy tranquilo y tropical comiéndose un helado Presumiblemente en un Sanborns Luego le dejó el mandato a su amigo íntimo Plutarco Elías Calles Quien comenzó a matar a todos los religiosos con una metralleta Y Obregón dijo ¡Qué desmadre! ¡Qué desmadre! ¡Tengo que volver a ser presidente para poner orden! Y Calles dijo ¡No! y lo mandó a matar Y para ese momento Calles supo que era peligroso ser el presidente Así que puso a otros en su lugar Se quedó tras bambalinas manteniendo el control Vistió a los soldados de burócratas Convirtió a los fallecidos de la revolución en mártires Y fundó el Partido Nacional Revolucionario Que años después se llamaría Partido Revolucionario o Institucional Dando inicio así a la era de las instituciones El fin Pero no en realidad Porque a más de 100 años las condiciones en México Siguen siendo muy parecidas a las de la revolución Hay crisis Pobreza Soldados en la calle matando gente Empleos mal pagados con jornadas larguísimas Y un muy mal reparto de la riqueza nacional Ya que una minoría oligarca se sigue beneficiando de la administración de los gobernantes Corruptos Mientras millones no tienen nada Y pensar que todo empezó por este señor Que se sintió dueño del país Pero así pasa siempre cuando un gandalla o grupo de gandallas Quieren todo para ellos Sin embargo la historia hace justicia Y a Porfirio la mayoría siempre lo recuerda por tirano cruel A pesar de que hizo cosas buenas Por eso ni una escuela lleva su nombre Ni nadie le rinde honores Excepto en Orizaba Veracruz En Orizaba el presidente municipal le puso una estatua Admírenla Tan magnífica Tan mal proporcionada Vaya Neorizaba Vaya Esto es todo por el momento Si quieren más artículos de cultura Visiten cofiansaturday.com También síganos por nuestras redes Y si los entretuve Compacten este video con cada mexicano Recuerden suscribirse a nuestro canal Para que yo no me muera de hambre Abajo les dejo los enlaces Yo me despido Cuídense Quédense Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil